Música Hola chicos, bienvenidos a este nuevo curso de MATLAB Mi nombre es José Antonio de la Torre y supongo que ya me conoceréis muchos de vosotros Bueno, que este curso en general va a ser algo básico, ¿vale? Y vamos a explicar el programa MATLAB Entonces, bueno, en este primer videotutorial lo primero que vamos a ver es un poquito ¿Qué es MATLAB? Quizás, ¿no? Porque mucha gente no sabe qué es esto, o ha ido a hablar de él Y bueno, no tiene claro qué es, ¿no? Entonces yo voy a explicar un poquito, va a ser un videotutorial no muy largo Porque os voy a explicar el programa también, pero os voy a dar, es decir Os voy a dar un poquito sobre cómo está hecho, cómo se ve, qué es cada cosa Y luego, ¿para qué sirve, no? Bueno, pues el MATLAB, ¿vale? Es un programa que viene, lo primero su nombre viene de Matrix Laboratory, ¿vale? Map de Matrix y Lab de Laboratorio Y bueno, es importante saber de dónde viene el nombre porque el principio de uso de MATLAB Se basa en esto, en las matrices Todo en MATLAB se consideran matrices, ¿vale? Todo También se puede operar con escalares, se puede operar con escalares y con números complejos Pero, y cálculo simbólico, pero sobre todo lo que se utiliza es para simulaciones, gráficas Y para tratamiento de datos que en otros lenguajes de programación se pueden tratar igualmente Pero es más tediosa, ¿no? Su tarea, la tarea Entonces, también quiero recalcar que esto es un curso de MATLAB Y no es un curso ni de cálculo, ni de álgebra, ni de neurociencia, ni cosas raras Por lo tanto, yo no puedo resolveros todas las dudas Quizás alguna la sepa, pero no es el propósito de este curso, ¿no? También se darán cosas, a lo mejor se darán porque no quede otra, porque es un programa matemático sobre todo ¿Vale? Entonces se darán cosas de cálculo o de otras asignaturas como ejemplo Pero bueno, quizás las explicaré, las que hagan falta y entonces todo el mundo lo entenderá Bueno, ¿qué más cositas quiero decir? Lo primero que vamos a hacer es, tenemos que bajarnos en MATLAB, ¿sí? Para descargarnos en MATLAB tenemos que pagar una licencia, ¿vale? El programa lo podéis encontrar si pones aquí MATLAB, ¿vale? Pues no tiene misterio, te vas a la página y bueno, tienes que pagar una licencia Y si eres estudiante puedes conseguir el MATLAB de estudiante No sé exactamente cómo, no me acuerdo cómo se conseguía la estudiante Pero bueno, lo podéis ir mirando y bueno, como todo, si lo tenéis, os podéis bajar Os podéis descargar una copia de seguridad, ¿vale? Pero bueno, esto es legal si tienes descargado el programa, si no es ideal Así que, bueno, cada uno allá con su conciencia, supongo, ¿no? Y aunque entiendo que es un programa muy caro y que si queréis tapichar con él un poco Utilizarlo, pues a lo mejor no queréis pagar ese dinero para probarlo Pero bueno, dejando de lado esto, vamos a ir un poco al programa, ¿vale? Una vez que lo tenemos descargado y tal y cual, pues lo ejecutamos, ¿vale? Para ejecutarlo como cualquier programa, no me voy a poner aquí a dar clases de Windows Este es el programa, ¿vale? Y vamos con ello Vamos a ver, lo paso aquí que se me ha ido a la otra pantalla Y aquí lo tenemos Bueno, pues vamos a empezar un poco que es lo que nos encontramos en primer lugar, ¿vale? Entonces lo voy a ir señalando, ¿vale? Lo voy a ir aquí con los pinceles y esas cosillas Lo voy a ir señalando y bueno, vamos con ello Lo primero que nos encontramos, ¿vale? O lo que nos podemos fijar es esto, ¿vale? El current folder ¿Y qué es esto del current folder? Bueno, pues es la carpeta que está cargada actualmente Es decir, la carpeta es la que MATLAB ahora mismo está buscando los archivos De tal manera que si yo escribo aquí algo que no esté en el patch, ¿vale? Que no esté en el patch Buscará en la carpeta Y si está en la carpeta, lo ejecuta Si no está, no lo ejecuta Luego veremos cómo funciona Para cambiar esta carpeta lo podemos hacer desde aquí, ¿vale? Desde esto de aquí O podemos hacerlo también desde aquí Desde aquí cambiamos a nuestra carpeta Pudiendo buscar, dando a los tres puntos, la carpeta que queramos Más cositas que tenemos Es el workspace Parte muy importante, ¿vale? Dado que en esta pantalla nos aparecerán todas las variables Que iremos utilizando y es nuestro espacio de trabajo Este botón es para añadir variables, ¿vale? Este botón es para guardar las variables Este para importarlas O sea, perdón Este no Este era para modificarlas, creo, si no me equivoco Este es para importarlas Este para guardar las variables ¿Vale? Guardarlas en un archivo .dat Y este era para borrarlas, si no me equivoco ¿Sí? Esto es la pila, ¿vale? La pila es donde se almacenan Se puede almacenar en base ¿Vale? Y luego ya veremos los otros, ¿vale? Sobre todo esto varía cuando Cuando tenemos un Una guide Un entorno gráfico Ahora no lo vamos a ver, ¿vale? Si veis, se da al botón de crear Y me ha creado una variable ¿Vale? Si damos doble clic sobre la variable Nos la pone en grande Y podemos ver el editor Como veis, el editor es como una tabla de Excel Y esto ocurre porque es una matriz ¿Sí? De uno por uno Que sería un... Como se fuera un escalar Pero es una matriz Entonces, si queremos cerrarlo Yo la leo aquí un poco Lo cerramos También podemos darle aquí Que es para... Sí, efectivamente, para abrirlo Y luego tenemos para importarlo Y guardarlas en un archivo .mat Perdón, que dicho antes .dat Y por último, borrarlo ¿Sí? Bueno, más cositas que nos encontramos Pueden ser el command history ¿Vale? Esto es la historia de los comandos He traducido así al español Claro Y bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Para mí esto es una de las manadillas de maldad Muchos no lo entenderán por qué lo digo Ni quizás se hayan molestado Pero bueno, es normal Yo ahora os explico para qué Y la potencia que tiene esta herramienta Nosotros aquí tenemos todo lo que hemos hecho ¿Vale? Voy a borrar aquí todo Bueno, no lo voy a borrar Entonces, imaginaros que nosotros queremos Como veis aquí ya me ha abierto ¿Vale? Y me abre un comentario que me dice El día a que lo he grabado A la hora a la que lo he grabado ¿Vale? De tal manera Que a partir de ahora Si yo escribo aquí un comentario ¿Vale? O sea, escribo aquí, perdón Cualquier comando En este caso voy a poner un comentario ¿Vale? Un comentario Aparece justo debajo ¿Vale? Y si pongo Ahora CLC, por ejemplo Bueno, que es un comando Para borrar lo que hay aquí Ya me lo pone aquí el comando Es decir, me va guardando el historial Los comandos que he utilizado Y si yo quiero crear de esto Un script Doy botón derecho Y creo un script Ya os enseñaré Cómo crear los scripts Otra cosa muy curiosa Es de este De este programita Bueno, de esta parte Perdón De esta parte Del programa Es que podemos crear accesos directos ¿Vale? Esto mucha gente no lo sabe Y ya lo voy a enseñar ahora mismito Una operación muy habitual Es por ejemplo Crear una matriz ¿Vale? Una matriz aleatoria De tantos elementos Y bueno Imaginaos que tenemos así Un montón de cosas Y ya no sabemos Cómo Queremos borrar ¿No? Tanta información en pantalla Esto se hace con el comando CLC Sí, pero Bueno Si nos cansamos ya de dar la CLC Lo que podemos hacer Es crear un shortcut O sea Lo que se llama Un acceso directo Damos botón derecho Sobre el comando Que queremos en cuestión Y le damos a crear Un acceso directo De tal manera Que aquí aparece el label Label en inglés Significa etiqueta Y entonces La etiqueta es lo que Denota O sea Lo que identifica O lo que describe El comando ¿Sí? De tal manera Que aquí por ejemplo Yo voy a poner Que este comando Lo que hace es limpiar Pantalla ¿Sí? Y aquí podemos ver El icono Podemos poner un icono Cualquiera ¿Vale? De estos que tenemos aquí O podemos crear Nuestro propio icono Dándole aquí Y un archivo .jpg GIF O .ico Aunque no aparezca ahí Supongo que los icono También nos aceptarán Guardamos Y automáticamente Aquí nos aparece El short count O todo el acceso directo Como lo queráis llamar Le damos Y ya nos limpia La pantalla Si queremos Quedar script Ya os enseñaré En su día Puesto que todavía No vamos a ver script Porque estamos muy verdes Y bueno Quiero que vayáis Vayamos poco a poco ¿Vale? Más cositas Más cositas Es bueno Os voy a explicar también Un poquito Que es esto Porque esto Bueno Por favor Vemos aquí F de X Dice ya nos están Nos están poniendo Cosas raras Yo ya no sé Que es esto Bueno Pues lo primero Una de las cosas Que identifica Todo texto Que ha sido sacado De MATLAB Y uno De De los iconos Que destacan O que O O que Hacen notar Que algo está hecho En MATLAB Son los dos Los dos Stick Estos O las dos flechas ¿Sí? Que bueno Que hacen referencia A lo que se le llama El prompt ¿Sí? O aviso ¿Vale? El prompt Viene de Bueno Pues bien Históricamente Se ha utilizado Muchos de los ordenadores En Linux Se utiliza prompt En CMD Es el prompt Una consola ¿Vale? De comandos En la que tú Ingresas un comando Y este Lo analiza Y ejecuta Una salida Por ejemplo Si yo pongo El comando Disk ¿Vale? Que este muestra Por pantalla Algo Digo Mostrar Por pantalla Estoy mandando Al ordenador Una orden Y quiero que me muestre La salida Entonces yo doy a enter Y me sale la salida De este comando Que en este caso Es mostrar por pantalla Si yo quisiera Que la salida Que no haya salida Del programa Simplemente pongo Un punto y coma ¿Vale? En este caso Lo muestra Porque el propio comando Tiene intrínseco El mostrar Por pantalla Es decir El disk Lo que hace Es mostrar Por el prompt Una información Aunque yo ponga Punto y coma El comando Se ejecuta Y ejecutar El comando Significa poner Por pantalla El ejemplo Quizás Puede ser más claro Si ponga Magic Si creo una matriz De 6 Y no pongo Punto y coma El lo interpreta Y nos muestra Una salida Si yo quiero Que esa salida Se omita Pongo punto y coma Y automáticamente Nos ha creado La misma variable ¿Vale? Nos ha creado La variable Pero no No la No la ha mostrado Por pantalla También hay que destacar Que cuando nosotros No guardamos La información En una variable Igual que las calculadoras Se crea una variable Por defecto De la dimensión Que requiere La operación De tal manera Que si nosotros Creamos una matriz De 6 elementos Bueno en este caso Una matriz De 6 por 6 ¿Vale? Que es lo que hace Este comando Es decir De 36 elementos Nos creará Una matriz De una dimensión De 36 O lo que lo mismo Una matriz De 6 filas Por 6 columnas Como podemos ver En nuestro workspace Si nosotros Analizamos esto Dando a este botón Por ejemplo Observamos Que se corresponde Con la salida Que hemos obtenido Por pantalla De tal manera Que el elemento 1-1 corresponde Al 35 El elemento 1-2 O sea 2-1 Perdón Corresponde Al 3 Y así sucesivamente Ya veremos más Sobre matrices En el video tutorial Que nos toque Más cositas Que tenemos que destacar Ya hemos visto esto Es bueno El comando clc Que nos elimina Lo de por pantalla O con nuestro AccessiDirecto Esto ya lo veremos Más adelante Y iremos practicando Con todo ¿Si? Otra cosa importante Es la carpeta En la que estamos Por defecto ¿Si? Nosotros vamos a crear En el escritorio Para el curso Por ejemplo Vamos a crear En el escritorio Bueno no En el escritorio En este caso No Pero ahora os digo Por qué En documento Voy a crear Una carpeta Que se llame Maslab ¿Vale? O lo que podemos hacer Es guardarla En nuestra carpeta En la nube Que es lo que suelo hacer yo Es decir El workspace Lo guardamos en la nube Y así en cualquier orden Ahora en el que estemos Tenemos nuestros archivos ¿Vale? Esto es un truquillo Bueno que yo lo hago Por ejemplo ¿Si? Entonces por ejemplo En box Yo lo guardo en box Bueno no sé dónde está Sinceramente No la encuentro Ahora mismo Box Dropbox Bueno box No me lo guardo aquí Yo creo Bueno pues lo guardamos En skydrive Por ejemplo ¿Vale? Lo guardo Y creo una nueva carpeta Que se llame Madlab ¿Si? Madlab Y ya lo tenemos Ya estamos en nueva carpeta Bueno que en realidad Hace la carpeta Madlab Que no sé por qué Pon aquí nueva carpeta Vamos a volver a examinarlo Y vamos a ir hasta ahí Será un fallito tonto O que yo he dado al botón Que no era Seguramente sea eso también Efectivamente La renombramos Y ponemos Madlab Lo que pasa es que Daba el enter Y el enter es para Lo tiene asociado El evento A aceptar Ahora sí Bueno ya tenemos Ya estamos en la carpeta Madlab Ahora si nosotros ponemos aquí Si tuviéramos algún archivo Y hacemos referencia A ese archivo Desde el command window Automáticamente Nos detectará ese archivo ¿Si? Para Hay otra cosa Que es muy curiosa Yo antes de hacer El video tutorial He puesto en el patch El escritorio ¿Vale? Para haceros un ejemplo Por eso no he puesto La carpeta en el escritorio Si nosotros vamos a file Y vamos a Set patch ¿Vale? Estamos Se nos abre una consola También lo podemos hacer Por comandos Pero en este caso Voy a hacer por consola Porque es más fácil Se nos abre una consola ¿Si? En esta consola Tenemos el patch El patch Es digamos Las Son Las carpetas Que se quedan De forma De forma De forma permanente En el patch Si yo he guardado El escritorio Como en el patch Dando add folder Y lo he seleccionado Y lo he guardado Ahora Si yo pongo Un archivo del escritorio ¿Vale? Un archivo escrito Que como puede ser captura Aunque Aunque no esté En nuestra carpeta principal En nuestra current folder Podrá acceder a él ¿Vale? Entonces esto es cómodo Si tenemos Imaginaros Bueno Pues una carpeta En la que tenemos Miles de pdf Y queremos trabajar El script Lo queremos guardar En la carpeta Pero queremos acceder A los archivos De ese pdf ¿No? Entonces Por ejemplo Si yo ahora pongo Un comando Que bueno Que sirve para leer Imágenes ¿Vale? Un comando Que sirve para leer Imágenes Y si pongo Captura .png Me declara aquí Bueno Pues una matriz De 3x3 ¿Vale? Que es una matriz Que en formato UNT8 Perdón UNT8 Que representa Una matriz En los colores RGB ¿Vale? O sea La imagen Esto no lo tenéis que saber Porque todavía no hemos llegado ahí Pero bueno Es un ejemplo Para que veáis Que me ha detectado Captura Que está en el escritorio Aún estando ahora mismo En otra carpeta Y bueno Esto ya Pues como curiosidad Si yo pongo O sea Perdón Si yo pongo aquí Imagen read Y perdón Imagen show Y pongo ans Pues me va a mostrar La imagen por pantalla ¿Vale? Que bueno Que en fin Que esto lo encontré Ya que está Lo encontré en un tweet En un tweet O en un 20 Y bueno Un poco penoso Pero en fin Así nos va Y bueno Dejando de lado Cosas que no son importantes Vamos a limpiar la pantalla Y otra cosita Que os quiero decir Que bueno Que eso ya lo veremos En el curso En el video tutorial De variables Es que si vamos a Clearroll ¿Vale? Limpiar todo Automáticamente se nos limpia Todas las variables Que teníamos en el workspace También lo podemos hacer Dando al botón Y vamos eliminando Variable Esta variable Unas cositas Que tenemos que saber De este programa Es bueno Pues que si ponemos El comando edit ¿Vale? O ponemos Nos vamos Si no me equivoco Era en En donde era En donde era En donde era Bueno Yo es que me lo estoy Con el comando edit Editor aquí ¿Vale? Nos abre el editor O también lo podemos hacer Desde aquí Start ¿Vale? Vamos a Desport tools Y damos editor Y bueno El editor ¿Qué es esto del editor? Bueno Vamos a entrar más en Vamos a entrar más en profundidad Cuando empecemos a crear Archivos.m Os explicaré esto Esto es un editor Que se añadió A partir de la versión 6.5 Creo que era Por ahí Y que lo que hace Es Nos ayuda A crear los archivos .m Que son como digamos El código fuente Del programa ¿Si? Esto no es porque Ahora no creo que sea El momento de explicarlo Porque nos quedó el día ¿Vale? Entonces cuando llegue el día Os lo explicaré Esto es un curso introductorio Quiero que entendáis Que es cada botoncito ¿Vale? Porque hay muchas veces Que tanto botón Hace que la productividad Disminuya Y bueno Si se conocen Hace que aumente Verdaderamente Bueno Más botones que nos interesen Puede ser este de aquí Que nos crea un nuevo script ¿Vale? Nos abre una carpeta Este es el simulink Que no lo vamos a utilizar De momento El guide Que tampoco lo vamos a utilizar De momento Y el profiler El profiler es para medir La El uso de nuestro ordenador En diferentes comandos ¿Si? Imaginaros que yo hago Un comando Que es complejo Como podría ser El imagen read ¿Si? Captura Que hemos hecho antes ¿No? Punto png ¿Vale? Y quiero que me lo analice Quiero que vea Que me haga un perfil Del comando Me he colado en algo Y me he colado En que he puesto dos comillas ¿Si? Lo ejecutamos Y bueno Pues me muestra aquí Los tiempos ¿Vale? Los tiempos de acceso Los tiempos de diferentes cosas ¿Vale? Me podría poner aquí A explicar un poquillo Que es cada cosa Pero es un poco absurdo Si este sería El comando En sí Aquí accedería Por ejemplo A los formatos De imagen Y buscaría Entre todos los tipos De imagen Que tiene Aquí haría La lectura De un png ¿Vale? Cuanto tarda En llamar al comando Que hace la lectura De los png ¿Cuanto tarda En convertirlo? Etcétera ¿Si? Esto no voy a poner Para explicarlo Porque bueno Porque esto es Para optimización De código Que de momento No nos hace falta Y bueno Yo creo que ya os he explicado Casi todo Lo que nos hace falta De momento ¿Vale? Si alguno no tiene así El escritorio Pues puede dar aquí A the spoke layout Y añadir en default ¿Vale? Y se le vuelve a esta Bueno Como quizás ejercicio Podríamos ver Si quisiéramos Hacer este mismo comando Pero no quisiéramos Que se nos muestra Por pantalla todo Tendríamos que poner El comando anterior ¿Vale? Imagen read Pero con un punticoma Y exactamente Nos lee la imagen igual De tal manera Que luego la podemos Mostrar por pantalla Y bueno Por esto voy a dar Por finalizado El curso O sea El curso no El videotutorial 0 O videotutorial 1 Ya veré como le pongo De De manlab Y bueno Espero que os haya gustado Son van a ser Videotutoriales largos Porque creo que la calidad Tiene que estar presente En los vídeos Porque si no No me diferencio en nada ¿Vale? Y creo que hay que diferenciarse En algo Cuando damos un producto Tenemos que diferenciarnos De alguna manera Este es un producto gratuito Pero quiero atraeros Hacia el curso Más cosas que quiero destacar O quizás que quiero mostraros Por si algunos sois nuevos En el canal Es bueno Es bueno que el canal Ya sabéis Es youtube Bueno El grupo de simulación Un momentito Lo voy a Vale Es este canal Por favor suscribiros Hacerme a favor Quizás a vosotros Os cueste 5 segundos Suscribiros Hacer un vídeo Hacer un vídeo Me puede costar Bastantes horas En torno a las 2 horas Dependiendo Hay vídeos que me ha tardado 5 horas En lo que me lo preparo Busco información Y contesto a gente ¿Vale? Si sacamos las medias De trabajo Son unas 5 horas Entonces yo creo que es bastante Es una proporción Bastante generosa Hacia vosotros ¿Vale? Darle a like Y darle a me gusta Respecto al trabajo Que yo realizo De forma desinteresada No creo que esté pidiendo mucho Ni creo que sea Nada a borde Pediros un me gusta Sino que creo que es algo sensato ¿Sí? Por ejemplo este vídeo ¿Vale? Un vídeo de una hora y 10 minutos De curso de Java Ha recibido 9 me gustas Y lo ha visto 183 personas Por lo tanto ¿Vale? Hay 174 personas Supongo más o menos Matemáticas malas Hay unas 174 personas Que han visto el vídeo Quizás las haya servido Y no hayan dado me gusta Esto desmotiva un poco A nivel personal Pero bueno Supongo que cada uno Sabrá lo que hace Y nada No os obligo a que deis a me gusta Solo os digo que si el vídeo Verdaderamente os sirve Creo que es bastante Creo que es bastante bueno Que vosotros Premiéis de alguna manera Al usuario ¿No? Y bueno Dejando de lado Este pequeño discursito Que os he dado También os voy a poner Mi página en el Facebook Un momentito Que esto es personal Así que voy a hacer directamente Este es el Facebook De videotutoriales Así que bueno Que aquí voy a colgar Diferentes Diferentes Informa O sea Mucha información ¿Vale? Sobre cursos Libros También os puedo explicar A lo mejor Apuntes ¿Vale? Aquí tenemos Si nos vamos aquí A script B Script D Esto Aquí tenéis apuntes Que he creado yo ¿Vale? Tenéis ejercicios Y bueno Todo esto lo voy creando ¿Vale? Lo que os decía De que a mí me lleva Mi tiempo Porque hacer cosas De calidad Pues lleva su tiempo ¿Vale? Aquí tenéis todos Apuntes Hechos por mí Todos Son de uso libre ¿Vale? Podéis Bajo la licencia De Creative Commons Podéis Pasarlos Pero no ganar dinero Con ellos Obviamente Y bueno Esto es Esto es Grupo de simulación Y bueno Espero que Que os haya gustado El vídeo Supongo que Será un poco Fácil Obviamente fácil No hemos hecho nada Pero bueno Hay que empezar ¿Vale? Y para empezar Lo primero es conocer La herramienta Que estamos utilizando Y digo herramienta Y no lenguaje de programación Porque Matlab Recordamos Que es una herramienta ¿Sí? Aunque tenga un lenguaje De programación propio Es una herramienta Con esto concluyo El primer vídeo tutorial Del curso de Java O sea Perdón Del curso de Matlab Y espero que os haya gustado Mucho el vídeo Darle a like Darle a like Como gusta Si lo tenéis en español Por si se os había olvidado Y suscribiros Muchas gracias a todos Y nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!